Hola chicas, salimos de volada a buscar a los niños Ya son las 11 y 55, Harry se bajó Ahorita vamos a vacunar a mi bebé, a Mónica Cumplió sus dos meses, mi niña Y hoy por fin subí la fotografía, súper tarde Porque también, ya por supuesto, ustedes habrán visto ese video Que me estaba muriendo de una mastitis, amiga Me estaba muriendo, no sé Chicas, fuimos a lo de las vacunas, pero ya estaba cerrado Obvio, ya eran las 12, entonces me dijeron que para mañana o el viernes Porque la vacuna de Mónica es una vacuna que abren Y la cual tienen que utilizar para varios niños Entonces, espero que la que queda por la casa Si tenga para vacunar mañana, para ponérsela a la niña Y ahí las enfermeras ya se habían ido Porque le hubiésemos puesto la del coronavirus a los niños Vamos a ver si se puede mañana Ahorita estamos en el odontólogo La última vez, no sé si les conté, no sé Porque es un arroz con mango estos videos Pero Camila ya tenía una caries que era una manchita Y en cinco meses se le empeoró La traje y le hicieron la limpieza Y como estaba muy profunda La odontólogo le colocó una especie de pasta, un cemento, algo allí Y me dijo que tenía que esperar hasta el miércoles O sea, hasta hoy Que no tuviera dolor Que no tuviese dolor Para luego colocarle lo que serían las resinas Y al diente normal Entonces, bueno Ahí está un paciente Y está otro paciente en espera Y está Camila Entonces me vine a darle pecho a la bebé Para que no sea impaciente Y aquí estamos Las tías Mírenme, tías ¡Qué bella! ¡Qué bella esa bebé! ¡Ay, no, moza! Entonces eran unos recuerdos, chicas ¡Ay, miren esa bebé! ¡Ay, esa bebé hermosa! ¡Ella bebé hermosa! ¡Hola, mi amor! ¡Ay, chicas! Ya tiene dos mesesitos Camila, a los cinco años le saqué cuatro dientes en la parte de abajo Y a los seis le saqué arriba cuatro más Así que hay que estar pendiente Cuando ya los niños tienen de cinco, seis, siete años Hay que ver si ya están mudando los dientes Si se lo vas a sacar tú O tienes que llevarlo al odontólogo Les confieso que desde la mañana He sentido del lado derecho en el pecho Que me va a dar como mastitis otra vez Entonces ya me saqué la primera vez Y me acabo de sacar la segunda vez La bebé en la calle no le gusta el pecho Yo no sé Succiona, pero no succiona como tiene que ser Entonces tengo que prevenir Porque ya ustedes me vieron llorar Me dolió muchísimo Entonces hay que evitar Que me vaya a dar mastitis Les voy a mostrar lo que me acabo de sacar El lado que yo presiento que me quiere dar mastitis Me saqué cuatro onzas y media Y chicas, miren a esa bebé hermosa ¿Ah? Miren a esa bebé hermosa, chicas ¿Ah? Miren Ay, esa bebé linda Hola, mi amor Le pasó una toallita ¿Verdad, mi amor? Una toallita porque a ella le encanta regurgitarse, chicas Se regurgita todo el tiempo ¿Verdad, mi amor? ¿Verdad, mi amor? ¿Sí? Ya hoy es 18 de febrero Miren, ahí está, bebé Hola, tías Miren esos piecitos Miren esos piecitos, tías Miren esos piecitos Hola, ¿cómo están, tías? Me acabo de levantar, tías Hace días me puse a pensar De que yo besaba a mis hijos en la boca Así cuando estaban pequeñitos Ya cuando iban creciendo Yo les besaba en la boca Es una manera como de dar amor Obviamente no necesitas darle besos a los bebés en la boca Para poder transmitir tu amor O tu cariño Pero yo a Mónica no le he besado la boca jamás Para nada Yo creo que esta nueva era del COVID De las enfermedades De la gripe Que no sabemos en qué momento estamos incubando Esas infecciones Le podemos transmitir a nuestros bebés Esas enfermedades Así que jamás, jamás Besaré a mi bebé en la boca Jamás ¿Verdad mi amor? No Uy, se me están llenando los pechos Y casualmente no tengo los protectores Pues el día que vacuné a Mónica Le pusieron las dos vacunas Por acá está la tarjeta de vacunación Y le pusieron la de los dos meses Ese día Harry le compró Este acetominafén Casualmente le di pecho Se durmió Y luego le di pecho Aparte que no tenía la dosificación Todavía no le he pesado Chicas No le di Excelente La vacuna Estuve sacando los Pampers Que está utilizando ahorita De 5 a 8 kilos y medio Talla M Resulta que estoy revisando Y tengo este paquete de pañal De 100 unidades Y es de 3 a 6 kilos Casi que me muero Yo no me acordaba que yo tenía esto De hecho, estos pañales 100 pañales A la niña le duraron 25 días Y ya la niña tiene 2 meses Entonces yo creo que fue eso Gracias por haberte quedado Hasta el final, amigas Yo no he editado ningún video Tengo videos desde febrero Desde el principio de febrero Me puse malísima Cuando me dio más titis, amigas Pero bueno, ya en este momento Habrán visto ese video Porque este video lo voy a subir después Porque imagínense ustedes El internet es súper lento Yo que soy más lenta para editar Y bueno, y tantas cosas Aquí en la casa Atender a la niña Atender a los niños Entonces todo se va acumulando Pero bueno Muchísimas gracias, amiga De verdad por haberte quedado Hasta el final Nos vemos en un próximo vlog No 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 Chau.